El hecho de hoy demuestra que nuestras acciones desde el Congreso de la República en favor de la niñez deben ser prioritarias y deben ser inmediatas y efectivas. Hoy solamente sentimos rabia, dolor e indignación por el asesinato de la pequeña Juliana, pero nos demuestra que como país, como sociedad, como bancada, debemos apoyar rotundamente esa propuesta de cadena perpetua para todos aquellos que violen a nuestros niños, que asesinen a nuestros niños. Colombia no puede seguir tolerando ni permitiendo el maltrato, el abuso, las violaciones, los actos bárbaros contra nuestros niños, contra los menores de edad. La justicia debe de ser severa. Nosotros precisamente presentamos un proyecto de ley que busca que los abusadores sexuales de menores de edad no puedan ocupar cargos ni trabajos que impliquen el contacto directo permanente con ellos. Hoy en día ese proyecto de ley está esperando todavía, a pesar de que lo radicamos el 20 de julio, está esperando todavía el concepto del Comité de Política Criminal. Por lo tanto, le hacemos un llamado al Ministerio para que agilicen ese trámite, porque este es un proyecto que busca proteger a nuestra niñez, busca proteger a nuestros niños colombianos frente a esta amenaza latente que tenemos en nuestro país. Nuestro llamado es a trabajar unidos para sacar adelante y acompañar esta propuesta de cadena perpetua contra abusadores y violadores de nuestros niños colombianos.